Bienvenido a TWIN BUSCH GERMANI, su más competente especialista en equipamiento profesional para vehículos. Hola, en este video les mostraremos cómo instalar su equilibradora de ruedas de camión TW F-50 T. Remueva las grapas en la parte inferior de la caja. Remueva la tapa. Remueva la tapa. Remueva la tapa. Abra la caja con las partes pequeñas. Antes de continuar, lea el manual detenidamente. Para retirar la máquina de la paleta de transporte hay que desenroscar 4 tornillos. Coloque el eje. Coloque el eje. Para enroscar el eje correctamente, pise el pedal de freno. Remueva la tapa para poder montar la cubierta protectora. Desatornille la tuerca. Desatornille la tuerca. Retire el tornillo superior derecho. Coloque el soporte de la cubierta protectora. Monta el resorte. Monta el resorte. Levante el soporte para volver a enroscar el tornillo. Ahora puede colocar la cubierta protectora. Ahora puede colocar la cubierta protectora. Para conectar la máquina a un tomacorrientes, se debe instalar el enchufe incluido. Tenga en cuenta que las instalaciones eléctricas sólo deberían ser realizadas por electricistas o personal capacitado. Para montar el estribo protector de pies, primero hay que conectar las dos varas con la manguera incluida en el envío. Monta los cuatro soportes del estribo protector como se muestra aquí. Monta los cuatro soportes del estribo protector como se muestra aquí. Los conos y adaptadores de sujeción pueden ser colgados de los soportes. Los demás accesorios pueden ser colocados en los espacios de almacenamiento de la máquina. Finalmente, conecte el elevador neumático a una toma de aire comprimido. ¡Suscríbete al canal!